Alfonso Arau y Sergio Corona eran asiduos estudiantes de la escuela de danza ubicada en aquellos años frente a la Alameda Central. La época dorada de la danza en nuestro país tuvo como maestras a grandes figuras de este arte a Ana Sokolov y Waldin. Técnicas y escuelas diferentes, pero sus respectivas visiones nos dejaron lo mejor. Entre las intérpretes que siguieron sus enseñanzas pasaron a formar parte de la historia de la danza en México la gran Guillermina Bravo y Ana Mérida. Y allí estuvieron nada más y nada menos que Alfonso Arau y Sergio Corona, apenas unos jovencitos.